Hola a todos, espero estén muy bien y en esta ocasión pues les traigo un videillo para hablarles de PlayerUnknown's Battlegrounds o PUBG Que como sea que lo conozcas pues bueno seguramente has escuchado hablar de este juego durante los últimos días Ya que todo mundo está hablando de como ahora pues ha llegado a Xbox, Xbox One X, la Xbox One Base Y no está dejando contenta a la gente Y como pueden observar pues esta vez les estoy trayendo un gameplay Y es que este juego pues siempre si pude comprarlo pese a que no formaba parte de mis planes Sin embargo bueno el pago mensual de lo que da este canal pues llegó más de lo que yo esperaba Así que solo tuve que invertir en una tarjeta de 300 pesos Y como ahora hubo venta nocturna pues bueno me costó un poquito menos Entonces pues decidí darle una probadilla a este juego Pero no es que realmente yo quiera subir este juego o traerles algún gameplay Sino que como les había comentado pues yo soy muy dado a tratar de probar lo más que pueda Si voy a hablar de cosas ya sea para bien o para mal Si puedo jugarlo si puedo que me conste lo voy a hacer Además de que bueno siendo yo alguien que le gusta hablar de juegos Realmente me gusta estar informado Entonces ya sea por cualquier causa Player o no Battlegrounds pues es un fenómeno A la gente le está gustando Está influyendo en muchos otros juegos Y ha popularizado el Battle Royale Entonces era un título para mi importante Pese a que no me llamara mucho la atención jugarlo Pero bueno ya para adentrarnos en el tema de este video Obviamente les estoy dejando pues unos gameplays entre comillas O al menos son intentos de gameplay Mostrándoles como funciona el juego en Xbox One X Que uno no esperaría tal rendimiento en tal consola Ya que se supone es bastante poderosa Pero como pueden observar hay muchos tirones Es como si el juego estuviera lagueado Pero no, no es problema de conexión No está mal grabado Esos tirones que van a estar viendo constantemente Es por la caída de FPS Ya saben que el juego tiene un serio problema de rendimiento Sobre todo al principio Mucha gente incluso que lo están defendiendo Dicen que nada más es como en los primeros 2-3 minutos del juego Y que después ya funciona bien Por lo cual pues bueno Son como 3 gameplays de partes primerizas Y un cuarto clip Ya vemos de esa manera Donde ya es como en la parte final Cuando ya hay poca gente Ya está avanzada la partida Si se ve una diferencia El juego es más jugable Sin embargo No quiere decir que sea ideal Ahora Este juego ha traído mucha polémica Porque obviamente Muchos están decepcionados Por lo que nos trajeron De hecho Vean esta parte O sea Los controles están pésimos Pareciera un desfile De quién es el menos malo de los dos Los dos somos pésimos Y no es que O sea Uno llegue a ese nivel De ser tan malo Hasta estarías casi a la par De Este Bueno Ese periodista O ya no me acuerdo Del que hizo El polémico gameplay De Cuphead ¿No? Del tutorial ¿Se acuerdan? Bueno Así de malo Uno se llega a ver En este juego Pero es precisamente Por los controles Que son pésimos Sobre todo En la primera parte Porque como Estás en el máximo Problema de FPS Pues bueno Creo que El control No reacciona bien No lo puedes ni controlar Y es un caos Ahora Para no tratar De hablar Puras cosas Negativas Del juego Obviamente Tiene sus puntos Positivos De hecho Yo siendo alguien Que no estaba Muy interesado En este tipo De juego Genuinamente Me la pasé bien En muchas partidas Es un juego Que yo seguiría Jugando Que me dan ganas De volver a jugar Esta fórmula Que ofrece PlayerUnum Battlegrounds Es bastante divertida Eso Debo admitirlo Es un juego Que Ya una Con una avanzada Parte Es medianamente Jugable O sea Puedes jugar Por eso es que Mucha gente Lo está defendiendo Sin embargo Creo que Aquí hay un problema Porque Pese a todo Lo que Pase Y la gente Que no Es que no lo critiques Porque es un Game preview Incluso hasta molesta La actitud de mucha gente Que no sabes leer Es un game preview Como si uno no supiera De lo que se trata Como Como es la moda Entonces Es intocable Como es un game preview Entonces Todo está justificado Pese a que Nos están cobrando Por esto Este es el problema Que tiene mucha gente Aquí en México 800 pesos O un Equivalente A 42 43 dólares Por un producto En tales condiciones Obviamente A la gente No le está gustando Y sobre todo Tomando en cuenta Que ya tienen Experiencia Con la versión De PC Que si bien Esta también Ha tenido Muchos problemas Ha tenido más tiempo En el mercado Como para que Pudieran pulirlo Y no traer un juego En tales condiciones Al mercado Entonces Tanto está mal El inicio De las partidas Con una Con una caída De FPS Impresionante O Unos controles Pésimos A la gente No le está Gustando ¿Por qué? Porque han Pagado por ello Aquellos que defienden Que es un game preview Bluehole No te está Cobrando A plazos O sea No es como para que Si tú estás pagando Por esto Que muchos lo consideran Una beta O incluso un alfa O sea Te están cobrando Como para que Esté en tales condiciones El mismo Microsoft Lo está manejando Como una exclusiva O tratan de hacerla Una exclusiva Para la consola A pesar de que Es un juego En early access Pues se le está dando Prácticamente Un trato De triple A Que es impresionante Que para un early access Se esté manejando Una pseudo versión Física ¿No? Ya ven que Es una caja de cartón Y un disco De papel Que te da El código Entonces Hay muchos problemas La manera En como nos están Ofreciendo un producto Por el cual Estamos pagando Y sobre todo Aquí en México Repito Cerca de los 42 43 dólares No es posible Que haya Un producto Así Entonces Se entiende Muchísimo La queja De la gente Los que lo defienden Yo sinceramente Me sorprende Porque Cuando Bueno Siempre vas a ver A la gente Diciendo que nos Debemos unir Que no debemos Permitir que las Empresas hagan Esto y aquello Llega Destiny Y se le crucifica Porque es un juego Incompleto Por su Pésimo modelo De negocio Llega Star Wars Battlefront 2 Se le crucifica Porque tiene Elementos Pay to win Pero Este juego Curiosamente Todo se le justifica Tras La Cortina De que es un Early access Que por eso Todo se le permite Lo cual Disculpenme Me parece Hasta hipócrita Porque Siempre ves a todo mundo Quejándose De que No debemos Dejarnos No debemos Permitir Debemos Alzar la voz Y en el caso De los que Están defendiendo Esto Ok Para ti Está bien Pero no te pones A pensar Que hay mucha gente Que si Le puede Interesar Estas Llamadas Quejas Que básicamente Es exponer La condición Del juego No crees Que alguien Que incluso Vio las noticias Donde se pintaba Que en Xbox One X Que es O repito Esta versión Que están viendo Se decía Que iba a llegar Incluso a los 60 FPS No crees Que con toda Esa desinformación A muchos Les convendría Saber La situación Actual Del juego Y decidir Si deciden Comprarlo O no O sea El hablar De estos Problemas No es Echarle tierra Al juego Por eso Les decía A pesar de todo Genuinamente Me he divertido Me lo he pasado Bien Si me dan Ganas De seguir jugando Player Non Battlegrounds Sin embargo No se puede Omitir La situación Tan desastrosa En la que llegó Sobre todo Por el trato Que se les Está dando Que Parece Y bueno A más de uno Le parece Que esto Está apresurado Simplemente Para cumplir Con las cuotas Navideñas Para que llegara Forzosamente En la campaña Navideña Para Microsoft Por eso Es que Indigna A muchísima Gente El juego Es bueno El juego Es divertido Pero Como es posible Que estés pagando Por algo En tal condición Como les decía Esta parte Que ya están viendo Ya es lo final A pesar de que Aquí es cuando Ya les digo Que es Está Medianamente Jugable O ya puedes jugar De una manera Pues más Decente Aún así El juego llega A tener sus tirones Sus fallos Etcétera Y es algo Que vale la pena Mencionar Cuando el juego Sea corregido Cuando el juego Avance Y haya mejoras Valdrá La pena Mencionarlas También Cuando Mejoren Los FPS Cuando mejoren Muchas cosas Entonces También Valdrá la pena Decir Ya lo mejoraron Esto Fue Lo que lograron Tras trabajar En el título A comparación De su lanzamiento Tan desastroso Pero en este momento Esto es lo que Estamos obteniendo Esto Es por lo que Estamos pagando Por lo cual Es importante Señalar la situación En la que se encuentra Criticarlo No es una campaña De desprestigio Contra el juego No son Haters De Sony Ardidos Porque el juego No salió En su plataforma Es que De una u otra Manera Es imperdonable Que te estén Cobrando Por algo Así En mi caso Pese a que Digamos que Invertí el dinero Que del canal Para comprarlo Y solo invertir Poco Aún así Me parece que Gasté demasiado En este juego Siento que No vale la pena Pero Como les dije Me interesaba más Por conocer Por Expandir mi conocimiento En cuestión De juegos de video Que me conste Experimentarlo Entonces Por eso fue que Al final Lo terminé comprando Pero En este momento Si lo vas a Comparar Piénsalo El juego Como puedes ver Si se puede jugar Pero Si tiene problemas Y de peso No sé Mucha gente Si están Muy molestos Y con justa razón El tema De que es Un Game preview No es una excusa Para que te Estén vendiendo Algo en tal Condición Incluso Yo que llegué A probar Juegos También En etapa Early access Por ejemplo Day of the Feet Un juego Que estaba En PC Lo llegué A probar Lo instalé Y no tenía Esos problemas Veías Las reviews De la gente En Steam Y no Te hablaban De situaciones Como la de Player Moon Battlegrounds De hecho La situación Era más favorable Y así llega a pasar Con otros Early access Puedes ir a Estima A comprobarlo Pero ahorita Defender esto Bajo la excusa De que es un Early access Un game preview Está de más El que reconozcas La situación La situación En la que Está el juego No es Criticarlo De hecho Es importante Para que Para que Por la polémica Puede que le bajen El precio O Se apresuran A ponerlo en forma Para la campaña Navideña Que eso sería Benéfico Para todos Pero bueno Con esto Termino Este video Las pruebas Aquí se las dejo No estoy inventando Nada Ustedes pueden ver El rendimiento En estos gameplays O pueden ir a buscar Gameplays De otras personas Para que vean Como está El sistema De controles Como está Los FPS Y todo esto Hagan ustedes Su propio juicio Díganme Que opinan Que les parece Esta situación Tan polémica Muchas gracias Por haber visto Este video Sigan al pendiente De los próximos Y nos vemos En otra Ocasión 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 Ocasión